A ver, no sé por qué, tengo que hacerle algo malo, porque me gustaría poner salami y hielo esa, pero hay que me importarle el gusto. Y esto es otro que poner pegada para allá atrás, ¿por qué? Es lo que hay. Lo que hay es mira lo que hay, si no la debes, ¿verdad? No, 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 ustedes tienen que ver esto, ustedes tienen que ver esto. Mira lo que hay. Ay, ay. ¿Qué tú haces ahí arriba? Miau, miau, ese es sencillo, es miau, miau punto y se acabó. Buenos días, Puerto Rico, buenos días, mundo. Sácala a bailar. Aquí, nada, están fumigando, ese es nuestro pez control. Te dieron gracias a Dios en el día de hoy. Importante, es importante. Están a tiempo. Aquí estoy yo solo con Carlitos, porque nos abandonaron. Vamos a hacer café, porque el guachi lleva, el guachi está trabajando. Mira, el guachi está abajo. Mira, en el Jacky Terium. Fue el Jacky Terium. No, no. Al Madison Square Garden. Dos veces. Dos veces. Porque fue a ver un juego de los Knicks, fue a ver un juego de los Yankees, fue a ver un juego de hockey. ¿De hockey? Fue, no, obviamente, los Patriots no están jugando. Así que, no puede haber habido un juego de fútbol, pero hoy había un juego de canica en el Bronx. Va para... Si no fue el inquilino. Si no fue el inquilino. Este, va para un juego de canica en Roy, mañana tiene uno de Jacks. El tipo dice que está trabajando. Yo no le quería decir nada. Pero yo lo que quiero es un trabajo como el de Jacky Terium. Exacto. Exacto. Así que, Biden, tienes que chequear. Tienes que chequear. Vamos más o menos a... Bueno, no le vamos a decir nada ahí. Bueno, Carlitos, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Él no lo va a chillar, ya es que lo va a llegar el tronco. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Esto está mal. Esto no está bien, esto no va a ir. No, yo no sé si esto estaba ahí. Para arreglarlo. Arreglarlo, que tú mereces. Hay que cambiar de dentro por este otro. Después las cosas salen mal y hay problemas. Este es doble. Ah, este es sencillo. Correcto. Y a bailar. Sácala, bailar. Parece que Medina me dio las manos aquí. Medina se fue para la palguera, para allá. Yo estoy, yo estoy jodido. Medina se fue para... ¡Mala mía! Sácala, bailar. Se me pegan las cosas. Hablo de Medina y se me pegan las cosas. Ahí está. Este va aquí y este va aquí. Bueno, tenemos a Carlito trabajando con la señora Barra. A ver si por fin conectamos esa máquina de hierro y esas cositas. Tenemos mucho trabajo en la señora Barra. Mucho trabajo en la señora Barra. Nos pusimos a cambiar el techo de la terraza y tenemos ahora el coladero del siglo. No habría caído una gotita de agua, pero ayer el cielo se fue. Cerrado. Cerrado el cielo, ma. Que había agua hasta el truco del café. Hasta el lado de acá hay agua y abajo, porque se coja el agua hasta por las escaleras. Ay, Dios mío. Vamos a seguir aquí las tacitas. Sabien, ya hicimos el río que íbamos a hacer en el día de hoy. Así que relax, cógelo con calma. No desespere. No desespere, Sabien. No desespere. Sacra bailar haciendo aquí pequeños revolucos. Oye, el gato está vuelto loco por ahí. Ahora mismo está allá adentro. Está... Oye. ¿Ese es él dando cartazos? Sí. Yo le hice eso, yo le hice eso. ¿Ah? Ya limpie eso. Ya limpiamos, ya limpiamos. Yo estoy como Medina. Él dice que es limpio, limpia, limpia. Saludito a Medina. ¿Volvió por la tarde aquí ayer o no? No. ¿No? No creo. No, yo no lo vivo. Yo no lo vivo. Adiós. Si yo estoy sacando... Bendito. No, te estoy aquí así. Estás sacando... Me di este. Yo le tengo que estar preparado ahí. ¿Qué vas a hacer de fin de semana? Mañana, viernes santo, no se hace nada. Nosotros vamos a estar cerrados. Tanto el café como la lechorera. Ambos van a estar cerrados. Vas a poner el lechero. Así que por favor no vengan. No vengan. No vamos a estar aquí. Mañana no va a haber tertulia. Mañana no va a haber video. Mañana simplemente vamos a coger el día. Como todos los días se lo dedicamos al señor. Pero mañana vamos a descansar. A no hacer absolutamente nada. Saca la baila. ¿Qué vas a hacer también? ¿Qué vas a hacer para ti? ¿Qué reguero hay yo? Para que se pega. Eso se pega. Como medina. Unos regueros. ¿Qué vas a hacer ahí, Carlito? Yo estoy ahí para los paseos. ¿Ah, sí? Sí. Voy a adelantar un par de cositas allí. Pablo, ¿qué pasó aquí? Hoy tu jefe no está. Tu jefe no está. Hoy tu jefe se fue para Tampa. Fue para Wichita. Fue para Wichita. Fue para Wichita. Yo quisiera que ustedes vean los gatitos. Yo tengo dos gatitos. Dos gatitos así chiquititos. Te vieron ahí ahorita y la hermanita. Y ellos están corriendo como frisky. Están entre los muebles. Aquí, para arriba, para abajo. Miren esto, miren esto. Vamos a ver si se deja ver. Ella está atendiendo a la próxima persona que viene a pedirle a las ocho de la mañana. No sé qué es lo que está pasando. Me van a decir ahora, ah, mira el gato, dentro del sitio. Eso es peligroso. Aquí, esto, aquí, lo otro. No, no es peligroso, mi gente. Esos gatos están bien cuidados. Están debidamente vacunados. Y... Están que pillan. Así que nada, nosotros este... Oye, como que extrañamos al bar y al... Al bar y 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 los extrañamos. Y yo... Haciendo cafecito aquí para ustedes, para que se puedan levantar con un ánimo terrible. Cafecito es lo que hay en la mañana. Vamos a ver qué me sale aquí. ¿No? Vamos a hacer un gatito. vamos a ver si te sale porque va a ser la cola el gato ni el rabo ni el color del gato le salió ay dios salió un medina ahí lo que salió salió un gatito si las cuatro patitas el rabito el rabito del lechón el rabito del lechón sacala a bailar comida es lo que hay, construcción los amigos, cocina nueva baño, techo nuevo estamos volviendo los locos aquí con tanta construcción así que día, día 3, les deseamos mucha salud tómese un buen café en el día de hoy para hacerla espectacular fin de semana en familia y vamos a pedirle mucho a papito dios por nuestras cosas y porque este mundo sigue hacia adelante siempre así que bendiciones buen día